Bueno, contentos, contentos por lo que representa jugar contra el América. Nuestra intención desde luego era venir a hacer triunfo, a los puntos que no hemos podido hacer de visita. Queremos mejorar en esa parte, pero bueno, por la entrega, por el sacrificio de mis compañeros que nunca dejaron de correr, nunca dejaron de los canales. Muy contento y agradecido con el esfuerzo. Tiene un gran poder ofensivo el América. Y nosotros teníamos que jugar con nuestras fortalezas, nuestra fortaleza a lo largo del torneo. Ha sido la parte defensiva, fue lo que planteamos, poder estar bien atrás en comisiones de errores y el rock buscar también atacarlos. La verdad que, como lo dije anteriormente, es un fruto de venir a jugar a la Azteca, hace cuatro años. La posibilidad de debutar en este estadio. Bueno, cada vez que vengo me den los recuerdos de aquel sueño que puede cumplir. Y siempre trato de disfrutar al máximo que cada minuto se puede tener la oportunidad de jugar en esta cancha. Me gustaría jugar todos los días aquí. Y siempre lo he pensado y siempre he platicado con compañeros en el estadio en el que debutas en esta especial. ¡Gracias!